¡Más para, Louie! Louie, dibújame un burro. ¡Vamos! ¡Más rápido, Louie! ¡Ánimo! ¡Wii! Louie, Yoko, ¿puedo jugar con ustedes? A tu servicio. ¡Hola, Louie! ¡Hola, Yoko! ¡Hola, Sofie! ¡Hola, amiguitos! ¡Ya puedes partir, Louie! ¡Nos vamos! ¿Qué sucede, Louie? ¿Te quedaste sin energía? Pesan mucho. Sofie, tendrás que bajarte. ¿Por qué yo? ¡Tú deberías, Yoko! ¡Ya hice una vuelta! Tengo una idea. Conozco a alguien muy fuerte que podría tirar la carretilla con las dos arriba. ¡Ah! ¿En serio, Louie? ¡Sí! Incluso podría llevarnos a los tres. ¿Quién es? ¡Espérenme! ¡Ya vuelvo! Y bien, amigos, ¿quién irá primero? ¡Yo iré! ¡Las dos lo harán! ¡Volví! Yoko, Sofie, voy a dibujar un burro. Amigos, ¿quieren dibujar un burro con nosotros? ¡Sí! Y, oh, y, oh. Así rebuznan los burros, ¿verdad? Sí, Sofie. Para dibujar un burro, comienzo por su cabeza. Es larga. Luego, agrego dos largas orejas de burro. Yo haré dos puntos para sus ojos, un semicírculo para su hocico, puntos para la nariz, y aquí la boca. Yo dibujo su espalda. Y ahora hago sus patas. Una, dos, su barriga y dos patas más. ¡Tres y cuatro! Luego, hago sus pezuñas así. Muy bien, Yoko. Y ahora, subo hasta la cabeza con una línea. Solo falta su linda melena. ¡Yo la hago! ¡Wi-hí! ¡Listo! ¿Terminaste? Aún no. Todavía le falta algo. ¿Saben lo que es, amigos? ¡Sí! ¡La cola! ¡Exacto! La cola será una larga línea con un mechón de pelo al final. Y ahora, amigos, tenemos que... ¡Pintarlo! ¡Sí! Hola, me llamo Alberto. ¡Hola, Alberto! Dime, Alberto. ¿Nos llevas en la carretilla? Bueno, si sumo su peso más el tiempo invertido menos la edad del conductor, nos da seis. ¿Sí? Puedo hacerlo. ¿Calculaste bien? Por supuesto. ¿Entonces? ¡Adelante! Creo que entendieron mal. Dije que podía. No, que yo lo haría. ¿Pero por qué no? Porque yo no soy cualquier burro. Soy profesor de estudios avanzados y fui a una gran universidad de burros. No esperarán que tire esa carretilla, ¿o sí? ¡Qué falta de respeto! ¿Universidad de burros? ¿Cuál es esa, Luis? No lo sé, pero suena muy importante. Lo es. Pero solo si eres un burro. ¿Qué vamos a hacer si Alberto no quiere tirar la carretilla para nosotros? No te preocupes. Mira esto. Para dibujar un burro, comienzas por su larga cabeza. Agregas dos grandes orejas y bajas para hacer su cuello. Haces dos puntos para sus ojos. Un semicírculo para su hocico, dos puntos para la nariz y una línea curva para la boca. Luego, dibujas su espalda. Así. Bajas para dibujar sus patas. Una, dos. Dibujas una línea para su barriga y dos patas más. Agregas líneas pequeñas para sus pezuñas. Y subes hasta la cabeza. Luego, dibujas su linda melena. Y no olvides su cola. Y ahora puedes pintarlo como tú quieras. ¡Hola! Soy Gerardo. ¡A su servicio! ¡Hola, Gerardo! ¡Gerardo! Dime, Gerardo, ¿también fuiste a la gran universidad de burros? Me temo que no logré entrar a la universidad. Pero sí sé mucho sobre llevar a gente en una carretilla. ¿Y puedes darnos un paseo, Gerardo? ¡Por supuesto! ¡Lui! ¡Adelante! Y bien, amigos, si quieren dibujar un burro, inténtenlo. ¡Hasta pronto, amigos! ¡Hasta pronto, Luis! ¡Hasta pronto, Yoko! ¡Hasta pronto, Sofía! ¡Hasta pronto, Dios! ¡Hasta pronto, Mau! Gracias por ver el video.